Hoy les quiero presentar una novedad de farmacias y perfumerías Bausá. En este caso tengo el agrado de comentarles Si Lolita Minuit, la nueva fragancia de edición limitada de la prestigiosa diseñadora francesa Lolita Lempica que está considerada una de las mejores marcas en indumentaria de alta costura y desde ya una de las mejores marcas en fragancias con sus packaging que siempre ganan al mejor packaging en Europa. En este caso tenemos Si Lolita Minuit que es una fragancia en forma de trébol y es el one shot para la mujer que busca un perfume especial para la noche con notas sumamente intensas de ámbar, patchouli y vainilla por eso los espero para que conozcan Si Lolita Minuit en farmacias y perfumerías Bausá.